3, 2, 1, time! 3, 2, 1, time! Atajo, sabes que yo no puedo ser como destro, a mi me gusta más el perfil bajo La verga que me dice este pendejo, pero que se queja, pero si el perfil bajo no te ven con esas orejas No mames que te quejas, si te doy un putazo que se te vuela la oreja y de paso una ceja No lo entiendo, no lo conecto contra este perro que me tira que tiene nivel freestyle bien completo Pero este pendejo me lo paso por los huevos, no te conozco a ti ni el otro güey Entonces que chingos hablas, dime que estas parrando, dime pinche perro aquí que estas ladrando Por eso es que no lo notas, solo hablas a los pendejos, solo quedas como idiota Eres puto, no puedes sacar los frutos, sabes por qué, porque no te comparas Tú me estas criticando de mi físico, pero con la gorra y con los lentes te tapas toda la cara A huevo, vengo anónimo, este pendejo que me quiere hacer pues viene muy daltónico Este pendejo no es teórico, este güey que me quiere decir si didacta puro teórico No entiendo, se cierra los hijos, maldito madafaca Este pendejo contra mi neta no me aplasta, pero para eso así rechazo Hoy vengo bien firme, puto, y no pienso aflojar el paso Un fuerte aplauso para ellos Jueces, quiero el benedicto A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Qué pasó ahí papi?